La semana pasada recibimos los resultados del ambiente laboral del Ministerio. Para nosotros es de gran importancia el mejoramiento del ambiente laboral, dado que es uno de los pirales fundamentales del proceso de transformación de la cultura del Ministerio. El sistema que escogimos para hacer seguimiento y medir nuestros logros fue el Instituto Great Place to Work, por ser el más reconocido a nivel mundial y el que nos permite compararnos nuestra gestión con múltiples organizaciones, como a nivel nacional e internacional. Great Place to Work basa sus mediciones en tres elementos fundamentales, que son la confianza, el orgullo y la camaradería. La confianza se da principalmente en la relación entre los líderes y las personas que tienen a su cargo. El orgullo se basa fundamentalmente en tres dimensiones, que son El Orgullo por Mi Trabajo, El Orgullo por Mi Equipo y El Orgullo por MinTIC. Y la camaradería habla de la fraternidad y el sentido de equipo que se tienen dentro de los pares en la organización. Estamos muy contentos en el Ministerio. Progresivamente vamos ganando en afianzar la cultura y el mejor ambiente laboral. Significativamente en promedio dentro de las organizaciones gubernamentales Y también comparados con organizaciones del sector de telecomunicaciones. Soy Carolina Castañeda del Grupo de Transformación Organizacional Y al igual que todo el MinTIC, estoy muy feliz con los resultados que pudimos alcanzar en la medición de Great Place to Work. Para este año alcanzamos un nivel muy satisfactorio en nuestra medición de ambiente laboral Gracias al esfuerzo, gracias al compromiso y a la gran conciencia que se generó En cada uno de nuestros planes de trabajo para mejora del ambiente laboral. El proceso de transformación cultural nos permite ser una entidad altamente innovadora Que alcanza no solamente sus retos, sino que aporta a un mejor país, a una mejor Colombia.